La Bolsa de Empleo de la Municipalidad de Pérez Celedón llevará a cabo este viernes 28 de junio una feria de empleo en el Parque San Isidro del General de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El objetivo de la feria es lograr un acercamiento entre las empresas y las personas que se encuentran en la búsqueda de empleo. Se tienen 17 empresas ya confirmadas. El objetivo con esta feria de empleo es celebrar el mes de las MIPIMES, de las micro, medianas, pequeñas empresas de nuestro cantón y entonces estamos organizando una feria de empleo donde el objetivo es que nuestras empresas, las empresas de nuestro cantón puedan tener un acercamiento con las personas que se encuentran en la búsqueda de empleo. La vamos a realizar a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este día también se hará una rueda de negocios durante la mañana y tendrán diferentes charlas. De 8 a 10 de la mañana se brindará a la charla Hábitos Esenciales para el Éxito, facilitada por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Y de 10 de la mañana a 12 de mediodía se brindará a la charla Educación Financiera, Servicio al Cliente y Preparación para Entrevista. Por ejemplo, ese mismo día vamos a aprovechar esta actividad y vamos a llevar a cabo, en coordinación con el MEIC, una rueda de negocios en la biblioteca. Esa rueda de negocios se va a realizar en horario de la mañana y de manera simultánea vamos a aprovechar que población va a salir a buscar trabajo para capacitarlos. Les vamos a estar dando charlas de empleabilidad en la biblioteca, en este caso en el Complejo Cultural. Se tendrá la colaboración del Instituto Nacional de Aprendizaje, quienes brindarán información sobre el registro de la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo, www.ane.cr. La feria de empleo es gratuita para las empresas y el objetivo es tener empresas o atraer empresas que tengan vacantes para que esas personas que van a llegar ese día con sus currículums puedan hacer una comunicación, un enlace y que ojalá puedan accesar a esos empleos. Los interesados deben llevar su currículum impreso y también digital.